Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Menta Coqueta, mi nombre es Dianis Delca y el día de hoy te voy a enseñar a hacer esta pulsera de hilo rojo para regalar súper fácil de hacer. Ahora sí, vamos a ello. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando. Hilo rojo, este es hilo chino de 0.8 milímetros de espesor, una piedra de cristal roja o murano, un dije de estrella y otro rombito, una regla, tijeras de bisutería, un pitillo o un popote y un encendedor. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a estar tomando el hilo rojo y la regla y vamos a cortar dos hilos de 45 centímetros. Vamos a tomar los dos extremos del hilo, los vamos a juntar y con un encendedor vamos a quemar la punta para adelgazarla y poder poner el dije para que se nos sea mucho más fácil. La estrella la llevamos a la mitad de la pulsera y en este punto vamos a hacer dos nudos franciscanos a cada uno de los lados. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la pulsera, vamos a poner un pitillo o un popote en esta parte de aquí porque vamos a hacer el nudo franciscano y lo más cerquita que podamos vamos a rodear el pitillo con dos vueltas con el doble hilo de nuestra pulsera. Luego ponemos el hilo, lo metemos dentro del pitillo, sacamos el pitillo y vamos a apretar ese nudo franciscano que acabamos de hacer y así queda nuestro nudo franciscano. Ahora hacemos exactamente lo mismo de este lado. Ponemos el pitillo, damos dos vueltas, pasamos los hilos dentro del pitillo, sacamos el pitillo y apretamos nuestro nudo franciscano, queda de esta forma y vamos a poner nuestro murano dentro de los hilos y nuevamente hacemos otro nudo franciscano. Queda de esta forma, este adorno queda colgando y ahora aquí de este lado vamos a poner otro adornito, voy a adelgazar las puntas, un avalorio, yo voy a poner este y hacemos otro nudo franciscano de este lado, como lo hemos venido haciendo. Y así queda nuestra pulsera. Ahora vamos a rematar nuestra pulsera, tomamos las esquinas, tomamos el pitillo o el popote y más o menos a esta altura vamos a hacer un nudo franciscano, igualito como lo hemos venido haciendo. cortamos y quemamos, lo mismo hacemos del otro lado. Ahora vamos a rematar la pulsera, aquí quedaron los nudos, juntamos los hilos y vamos a hacer otro nudo franciscano pero esta vez es corredizo, ponemos el pitillo o el popote aquí encima y tomamos un hilo más o menos de 15 centímetros, lo ponemos encima de todos y empezamos a dar unas cuatro o cinco vueltas rodeando los hilos y el pitillo. cinco vueltas, cuando terminemos esta punta la vamos a meter dentro del pitillo, la sacamos por el otro lado y a su vez sacamos el pitillo, tomamos los dos extremos y apretamos. De esta forma queda el nudo franciscano corredizo, cortamos los hilos que nos sobran e inmediatamente quemamos el hilo y lo fundimos en el nudo para que no se nos vaya a deshacer. Y así es como queda el nudo corredizo para poder ajustar la pulsera a tu medida. Y es así como queda esta preciosa pulsera, cuéntame en los comentarios a qué persona le regalarías esta pulsera de hilo rojo súper fácil de hacer. Si te gustó regálame un like, comparte este vídeo con tus amigos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos por ver. ¡Chao!